Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, al camino de la renovación espiritual. Para entrar en el reino de Dios, es esencial nacer de nuevo. Soy Jesucristo, y mi amor os acompaña, donde quiera que estéis. Reflexionemos sobre lo que significa este renacimiento. Nacer de nuevo implica descubrir tu verdadera esencia y alcanzar la plena conciencia de quién eres realmente. Este proceso te lleva a comprender que la realidad física es una ilusión y que dentro de ti reside la divinidad. El renacimiento es la adquisición de autoconciencia en esta vida terrenal. Al liberar todas las ilusiones y limitaciones, accedes a tu verdadero ser y encuentras claridad. Nacer de nuevo es volver a tu origen, reconociendo tu esencia divina y uniéndote con la fuente original del ser. Este renacimiento no es físico, es un despertar a tu ser eterno, poniendo fin al ciclo de nacimientos y muertes. ¿Este despertar es esencial para alcanzar tu integridad? Aunque pueda ser difícil entender cómo las vidas se entrelazan hasta alcanzar este último paso, aquellos que han vuelto su corazón al padre saben que su tiempo en la tierra está llegando a su fin. Para quienes aún no comprenden la lógica divina, se les ofrecen otras oportunidades para liberarse de las ilusiones de la vida terrenal, permitiendo así que todos puedan deshacerse de ideas y bloqueos emocionales. El renacimiento físico es necesario para madurar y acceder al renacimiento final, el nacimiento de la libertad, la alegría, la paz y el amor universal. Tu corazón, puro e imbuido de la luz de Dios, irradia la esencia de la creación. El reino de los cielos es tu verdadero hogar, el lugar de donde vienes. Al recordar y disolver los pensamientos y sentimientos que te perturban, mantienes el conocimiento de tu origen divino. Cuanto más te liberas, más se despliega este regalo ante ti y entras en tu hogar eterno bajo el techo de tu padre y madre eternos. Renacer es esencial para alcanzar tu realización en la conciencia de tu naturaleza. A través de esta transformación en la luz, cumples el propósito de tu vida, tus tareas y tu misión. Descubres tu divinidad y vives el amor universal, incluso en medio del horror y el odio que cubren la tierra. Es tu deber revelar tu esencia eterna, acceder a tu belleza y devolver esta energía a la tierra. La belleza genera bienestar y elimina la fealdad. Tu conciencia crea una nueva realidad, liberándote de odio, miedo y energías destructivas y despertando tu espíritu. La tierra necesita tu despertar para sanar y necesita personas conscientes y renacidas para levantarse y recuperar su poder. Es tu misión y ahora es tu momento de realizar esa decisión. La tierra necesita tus energías amorosas para crecer. Tu amor florece cuando te has liberado de todas las ilusiones y estás conectado a tu hogar. Nace de nuevo y, por el bien de la humanidad y del planeta, muestra tu poder y belleza. Este camino está trazado y aunque haya desviaciones, nada puede detener el proceso de tu curación y la curación de la tierra. Todos nos encontraremos cerca de nuestro Padre Celestial, en la fuente del amor y la unidad. Muchas personas se están preparando para su renacimiento permanente y aunque algunos recibirán este conocimiento más adelante, todos los hombres entrarán en el reino de Dios. Nadie será olvidado. Amados hijos, soy Jesús Ananda. Aceptad lo que se os da, porque la abundancia de Dios se derrama sobre vosotros sin medida. Estoy siempre con vosotros. Viví con el corazón abierto y renacé. Gracias a vuestro amor, la tierra volverá a ser un lugar de belleza, armonía y alegría.